¿Sabes cuánto duró el beso más largo del mundo? Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí Por segunda vez en 3 años, Ekachai y Laksana Tiranara, una pareja tailandesa rompe el reco mundial del beso más largo Tras mantener unidos sus labios durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos en un maratón de besos Sí, más de dos días con las bocas unidas Esto fue realizado en una celebración del Día de San Valentín La pareja ganadora, quien triunfó en el 2011, obtuvo 3.300 dólares y dos anillos de diamantes El evento comenzó con nueve parejas y las condiciones difíciles del concurso eran no sentarse, no descansar No dormir y para hidratarse solo se les permite beber a través de sorbetes mientras se besan Las parejas también tenían que ir al baño juntas y siempre manteniendo los labios unidos Las parejas que participaron en el concurso eran casi todas tailandesas y tenían entre 21 y 51 años También había una pareja alemana y una pareja gay Incluso tailandes sigue siendo una nación muy conservadora donde versarse en público no es nada educado Los participantes también tenían que demostrar que estaban casados o eran una verdadera pareja El certificado de matrimonio o incluso una carta de los padres era aceptable Y tú, cuéntame, ¿te gustaría hacer el nuevo récord mundial del beso más largo de la historia? Y para ver más datos curiosos como este no olvides suscribirte, regalarme un like y comentar ahí abajo